Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 18 de enero. Éxodo, capítulo 8. Siete días pasaron después de que el Señor golpeó el nilo. El Señor le ordenó a Moisés. Ve a advertirle al faraón que así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio y hasta en tu alcoba y en tu cama y en las casas de los funcionarios y de tu pueblo y en todos tus hornos y artesas. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Moisés le respondió, dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el nilo y tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió a los ruegos de Moisés, y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo, para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Los magos, recorriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón, pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. El Señor le dijo a Moisés, mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias, y aún el suelo que pisan, se llenarán de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábano será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio de faraón y en las casas de los funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así. Contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que le son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de tres días hasta el desierto, para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. El faraón respondió, voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor. De aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo, pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Génesis capítulo 9. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera. Así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo, mañana yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió al faraón gente a ver los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen de algún horno puñados de ceniza y que lo arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso a faraón para advertirle. Así dice el Señor y Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana, a esta hora, enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo su techo a sus esclavos y ganados. Pero otros no hicieron caso de la palabra de Dios y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo, para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo y rayos sobre la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto, como nación, hubo una tormenta peor que está. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar en donde no granizo fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Moisés le dijo, esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo. Voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés. Elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y la espelta no se echaron a perder porque madurarán más tarde. Tan pronto como Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos en oración al Señor y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado y tanto él como sus funcionarios, endurecieron su corazón. Tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés, el faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Éxodo capítulo 10. El Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad, yo soy quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios, para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langosta sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios se le dijeron al faraón, ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo, díganme quiénes van a ir. ¿Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos? Respondió Moisés, también nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestros ganados. Pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón. Si es que yo dejo que se vayan con sus hijos y sus mujeres, claramente se ven sus malas intenciones. Pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes, los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tus brazos sobre todo Egipto, para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche, un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra, que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo, y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en las plantas. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón, y admitió, He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más, y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. El Señor hizo entonces que el viento cambiara, y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó que los israelitas se fueran. El Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo, para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo, y durante tres días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo, vayan y rindan culto al Señor. Llémense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. A esto replicó Moisés, al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar algunos de nuestros animales, y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés, largo de aquí, y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Bien dicho, le respondió Moisés, jamás volveré a verte.